Un informe publicado recientemente reveló que el impacto de la pandemia en las familias indocumentadas es más fuerte de lo que se había pensado. Según varios profesionales, los inmigrantes indocumentados temían constantemente la deportación, no tenían acceso a los servicios de salud y evitaban al Programa Nacional de Vacunación en medio de la emergencia sanitaria. Afirman abiertamente que el número de víctimas de COVID-19 entre los inmigrantes indocumentados es multifacético y se ve agravado por factores estresantes de salud, económicos y sociales. Lea la historia completa en motionlaw.com. Si está buscando orientación profesional durante su viaje de inmigración, programe su consulta gratuita con MotionLaw hoy al 202-918-1899.